Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan chismoceros de corazón, ya no tengo chismes, o sea, los chismes que les gustan de pasteles, de uñas, o sea, chismes divertidos. Ya todos, todos, todos los chismes que tengo son de cobradera y de fraudes. De fraudes ya ni les he subido casi, los tengo todos ahí arrumbados y de cobradera, la verdad no sé. El otro día alguien me comentó que si no me agobiaba con tantos mensajes. Y creo que ya me sugestioné porque ya me agobio. Díganme si quieren esos chismes para subírselos, son de cobradera, 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 cobradera. Ya les había dicho que los que no tienen fotos para quemar, no los voy a subir. Porque si al final no vamos a conseguir nada con el chisme, por lo menos que le dé vergüenza, o tratar de que les pague, como se han dado varios casos que sí han pagado, pues para que los subo, o sea... Aparte que a veces están súper larguísimos, como para que no consigamos nada más que agobiarnos. Así que porfa, comentenme en este video si quieren que siga yo subiendo esos chismes de cobradera. Y los de fraude, pues igual yo creo que iré intercalando uno o dos videos en el día para que no sean así tan pesados, porque sí tengo varios y ya no los he subido. Déjenme su opinión. Los leo. Vamos con el chismecito. Son paquetes de maquillaje, se envía surtido, no se pueden elegir las cosas. Lleva paletas de sombra, brochas, labiales, primer, pestañas, pegamento, maquillaje, líquido, gloss, lápiz, delineador y más. Quiero 10 piezas. No vendo de 10, mínimo 40, es para mayoristas. Pues dice 10 la pieza, entonces dame 10, 40 piezas dame. Claro, ¿sería domicilio? ¿Pueden ser 40 piezas en puras paletas? ¿O debe ser surtido? Sí, no pueden ser puras paletas. Ok, ¿y me los puedes enviar el sábado? Mañana es el último día de oferta. Es que cobro los sábados. No conviene si solo vienen mascarillas y labiales con una sola paleta por 500. No, obviamente no, si no, no vendería. Puedes ver mis calificaciones en mi página y mis insignias de Market Plaza. ¿Y cuál sería mi paquete? ¿El que me mandas? ¿No tienes una foto? Ya que mañana lo mandas. ¿O ahorita no lo tienes? Los armo y envío, no me da tiempo de tomar fotos. Ok. Por ejemplo, ¿me llegaría algo así? Sí, me avisa si lo quieres, porfa, para apartarlo. ¿Solo dos paletas? ¿Y muchas mascarillas que no sirven para nada? ¿Labiales secos? ¿Y pestañas que ni abundantes están? ¿Por 500 pesos? No es mucho dinero, pero sí poco producto. ¿Tienes publicidad engañosa? No creo que vendas, pero bueno, gracias chica. ¿Qué ganas nada más de criticar el emprendimiento de las demás personas? Yo no veo por ningún lado la publicidad engañosa. Porque aquí está mostrando los paquetes que tiene. De 100 piezas, 40 piezas. O sea, y les muestra lo que les va a enviar. No las está engañando. No les está ofreciendo una cosa y les está mandando otra. ¿Cuál publicidad engañosa? Ay no, busquen una vida. Dejen de estar molestando a las que sí trabajan y sí buscan cómo ganarse su dinero.